¡Suscríbete al canal! 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 No le valió que se escondieran. Mira, Mario, mira como yo me subo, chequea. Ese es el cabrón de una vaina batalla, ¿no? Porque tú pillas a la gente con eso, no te parlas. Tú le llegas, mira. Esto no es el entrenamiento. Pónganse las pilas. No te parlas. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.